Esta semana se nos anunció de forma sorpresiva que varios títulos de Assassin's Creed, bueno, iban a cerrar sus servicios en línea para el mes de septiembre. Entonces, si quieres enterarte acerca sobre esta triste noticia y un poco más, quédate pendiente. Bonsua, bienvenido a tu player. Yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video. Es un nuevo video de Assassin's Creed en donde, bueno, vamos a hablar sobre esta triste noticia que nos trae el tío Ubi. En donde, bueno, varios juegos clásicos de Assassin's Creed van a cerrar sus servicios en línea para el primero de septiembre de 2022. Bueno, esto es algo que, tristemente, va a empezar a ocurrir con algunos juegos clásicos que nosotros queremos. Ya ha estado ocurriendo con algunos juegos. Por ejemplo, el caso más grande que ha sonado es con la Nintendo 3DS en donde iban a cerrar todos los servicios en línea acerca de esta misma tienda, la de Wii U, entre otras. Y bueno, tarde o temprano le iba a tocar a varios juegos que nosotros amamos mucho que todavía tienen alguna fanaticada que sigue jugando los servicios en línea de estos mismos. Y bueno, ¿qué es lo que dice el comunicado del tío Ubi? Que dice, cerrar los servicios en línea para algunos juegos más antiguos nos permite concretar nuestros recursos en brindar excelentes experiencias para los jugadores que juegan a títulos más nuevos o más populares. Para ayudarnos a lograr esto, se agregarán una serie de títulos más antiguos a nuestra lista de servicios en línea fuera de servicio el primero de septiembre de 2022. Entonces, el primero de septiembre de 2022, digamos que el juego únicamente te va a servir, por así decirlo, en su modo historia. Cualquier otra función en línea que tenga este mismo, ya no te va a funcionar. Siempre te va a salir un error o parecido, como bueno, lo puedes encontrar en algunos ejemplos como te digo, la Nintendo 3DS, entre otros. Ahora, ¿cuáles son los juegos que entran en esta misma lista de Assassin's Creed? Pues bueno, van a entrar Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, Revelations, el 3 y bueno, un DLC. Sí, el DLC de Liberation, sí, bueno, son los únicos Assassin's Creed que van a entrar en esta lista, tristemente. Ahora, hay algo que aquí no he entendido muy, muy bien cómo va a funcionar esto que le van a quitar el servicio, porque según la plataforma. Por ejemplo, en Assassin's Creed 2 dice que para PC y para PlayStation 3 no se podrá utilizar el modo multijugador. Entonces, yo creo que lo único que sí está aquí como medio extraño, más o menos, es que si no han mencionado que es únicamente el juego base, base, base que salió en esos años. O bueno, también puede ser la misma colección de Ezio. Si es la colección de Ezio, si estaría algo feo, pero pues bueno, es el mismo juego, casi, casi, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos van a quitar con Assassin's Creed 2, tanto para PC como PlayStation 3? En donde, bueno, no vamos a poder jugar modo multijugador, vincular cuentas de Ubisoft en el juego, ni utilizar funciones en línea. En Assassin's Creed 3, de igual forma va a pasar tanto para PC como PlayStation 3, Wii U y 360. Lo mismo, no vamos a poder jugar en modo multijugador, vincular cuentas, pero esto es algo que sí está medio preocupante, por así decirlo. En donde, si nosotros tenemos algún DLC dentro de este mismo juego, pues desde el 1 de septiembre ya no va a estar disponible para descargar este mismo. Entonces, bueno, si tú tienes el Assassin's Creed 3 versión 2012, que es la versión normalita, la primera que salió, y aparte tienes el DLC, o bueno, los DLCs que salieron para este mismo, pues te recomiendo dejarlos instalados ya desde ahorita y bueno, casi, casi no borrarlos de tu consola o de tu computadora para que sí puedas acceder siempre a todo el contenido que tenemos aquí. Ahora, como te digo, nada más falta que sí nos mencionen cómo va a funcionar esto con las versiones, por así decirlo, de nueva generación, porque bueno, Assassin's Creed 3 lo podemos jugar también en Xbox Series y también en tu Xbox One. Y bueno, el 3, no sé si la versión 2012 se puede jugar en PlayStation 4 y PlayStation 5, o únicamente la versión remasterizada que sacaron de este, pero en caso de que no, pues sería un Mega F, por así decirlo. De igual forma, también va a pasar lo mismo con Brotherhood, en donde bueno, va a influir totalmente en esto, en donde en PC, en PlayStation 3 y 360 no se va a poder tener ya ningún servicio en línea junto con este, con Liberations HD, que bueno, esta sí es la versión, pues, por así decirlo, remasterizada que sacó del DLC de Liberations, en donde, pues aquí en PC, pues digamos que PC es el gran, por así decirlo, dañado sobre esta misma actualización de los servicios de Ubi, porque bueno, algunos juegos que tenemos aquí en PC de Assassin's Creed, pues bueno, son las versiones base, por así decirlo, y bueno, que ya no puedas tener acceso a los DLCs, ni algunas cosas cerca de estos mismos en PC, pues digamos que sí puede ser, pues, un gran tema para toda la comunidad, la verdad. Y bueno, yo lo entendería tanto para versiones como de PlayStation 3, Wii U, 360 y parecido, donde bueno, todavía hay gente que tiene estas mismas consolas, pero bueno, también hemos visto como poco a poco, tanto Sony como Microsoft ya están cerrando poco a poco los servicios en línea de esas dos consolas, porque bueno, ya llevan un ratote, y bueno, ya la mayor parte hicieron la transición a la consola de PlayStation 4 o Xbox One, o ya están en PlayStation 5 o Xbox Series. Pero en PC, pues aquí es donde yo no encuentro la razón de recortar los servicios cuando, pues, en PC, pues hay muchas personas que todavía los siguen consumiendo, que los quieren seguir comprando, y bueno, quieren vivir un poco acerca de la experiencia en línea de estos mismos. Y bueno, por último, que aquí dice revelaciones del creo del asesino, que bueno, es Assassin's Creed Revelations, en donde bueno, aquí es únicamente para Play 3 y 360, donde no se puede acceder al modo multijugador ni las funciones en línea. En cuanto a otros títulos que chance te pueden interesar, por ejemplo, Far Cry 3, Prince of Persia, Rayman, un Splinter Cell y parecidos. Son los juegos que se agregaron a esta lista que sacó el tío Ubi, y bueno, del cierre de los servicios en línea para estos mismos. Ahora recuerda, esto va a entrar en pauta el 1 de septiembre de 2022, entonces si tú eres un consumidor que tiene cualquiera de estos títulos, y quieres conservar, pues, las versiones originales de estos, con todos los contenidos, pues, te recomiendo descargarlos en un disco duro, por así decirlo, tanto en tu consola, como en tu PC, y bueno, nunca borrarlos, para que, bueno, puedas tener acceso a estos mismos. Pero bueno, como te digo, una noticia triste para estos juegos de Assassin's Creed, y bueno, lo único que sí tenemos como ese temita, por así decirlo, es ver qué va a pasar con las versiones de Assassin's Creed 2, Brotherhood y Revelations, ver si únicamente va a afectar a las versiones originales de estos mismos, o bueno, va a afectar también a la colección de Ezio, que bueno, también no creo que afecten porque son remasterizados, y bueno, tienen otro tipo de nombre parecido, pero bueno, esperemos que no pase con estos mismos. Como te digo, es algo que tarde o temprano iba a pasar, y bueno, es triste saber de que ya llegó el momento en donde varios juegos clásicos que nosotros amamos, pues, tristemente les van a bajar el Switch, para que otros juegos puedan vivir parecido, y puedan llegar nuevos títulos por parte de Ubi, y que den mayor experiencia en línea acerca de estos mismos. Entonces, ¿qué es lo que te puede recomendar el Tio Saga después de haber visto todo esto? En primera, si tú quieres revivir lo que tú viviste en esos buenos años jugando estos juegos, te recomiendo que entres al menos una vez a jugarlos en línea, como cuando pasó con Halo 3, ¿no? Si viste cómo fue el show de despedida que hicieron varios jugadores de Halo, que bueno, regresaron al Halo 3 original, y estuvieron los últimos minutos en una partida como conmemorando este modo en línea, pues tú igual puedes hacer eso, regresar a este juego, jugar al menos unas partiditas en línea, y bueno, retomar esos bonitos momentos que te dieron estos mismos juegos. De igual forma, como te digo, el único problema, pues, hay que descargar todo, y lo tienes que tener en un disco duro casi casi, en donde, bueno, no lo vayas a borrar nunca, porque bueno, ya viste, en cuanto a DLCs no vas a poderlos descargar nuevamente dentro del juego, entonces solo ten pendiente de todo eso, y bueno, pues es tiempo de disfrutar el poquito tiempo que nos queda con estos títulos originales con el Tio Ubi. Pero bueno, al final ponme ahí abajito en los comentarios qué te ha parecido esta noticia acerca del cierre de los servicios de estos juegos de Assassin's Creed, ponme ahí abajito qué opinas acerca de la comunidad de PC, que bueno, yo creo que puede estar un poquito enojada al ver esta misma noticia, que bueno, yo espero que lo puedan arreglar, porque, bueno, la comunidad de PC, pues digamos que no tiene tanto problema con estos juegos clásicos y parecido, y lo mejor es ver de vez en cuando cómo juegos clásicos reviven en Steam, o reviven en Epic, por así decirlo, y ver cómo mucha gente empieza a jugarlos de nuevo y parecido, entonces esperamos que cambie al menos un poquito sobre esto, y bueno, veremos próximamente cuál es la siguiente lista que tendremos, que bueno, yo espero que va a ser hasta el próximo año. Pero bueno, al final ponme ahí abajito en los comentarios qué te parece esta noticia, qué te parece, y bueno, si le vas a dar un gran cierre a estos juegos que nos hicieron pasar muy buenos recuerdos. Pero bueno, como siempre, el que os añade tanto a las mejores guías, noticias, reseñas, todo lo que tú den sobre Assassin's Creed, y también otros juegos dentro del canal, que bueno, como siempre, te invito a verlos. De igual forma, te quiero invitar a mis hermanos directos, tanto en Twitch como en YouTube, donde la estamos pasando muy, muy bien. Entonces te puedes pasar a cualquiera de mis dos directos, que bueno, los vas a tener allá abajito en la descripción, o bueno, los viste aquí en pantalla, te quiero ver por ahí, ¿eh? Y como siempre, recuerda que si este video te gustó o te sirvió, ayúdenos muchísimo al tío Zaguinha a seguir creciendo. O sea, allá abajito, le hacen el botón de suscribir, le hacen like en el video, y bueno, me comentas, me comentas, qué te parece todo lo que vimos hoy acerca sobre esta triste noticia. Sin nada más que decirte, te agradezco mucho por ver este video, y bueno, hasta en el próximo. ¡Vámonos! ¡Vámonos!